Oh, como hacer pa' no quererte, yeeeeh Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sexy Tu, tu, el sexy como tu, yo que a mi ama es que de cu, cu En un rato te busco, soy tatu, ru, cu Yeeeeh, no hay nadie como tu, tu, tu Porque ni nadie como tu La niña es como tu, tu, la niña es como tu ¿Cómo hacer pa' no quererte, la grana que yo tengo? Eh, eh, née, no hay un sexy como tu, 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 tu La niña es como tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!